Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y el fútbol extra mexicano de la Liga MX que sigue en el fútbol europeo. A meses de un nuevo mercado de fichajes, diversos rumores se han revelado sobre los jugadores que podrían cambiar de equipo. Uno de estos es una de las grandes promesas de la primera división del fútbol mexicano. De acuerdo con palabras de un directivo de un equipo de la Liga BBVA MX, uno de los jugadores que habría llamado la atención de equipos del fútbol de Europa y a pesar de no mencionar nombres de clubes europeos, esperaría que se pueda concretar la venta al viejo continente en ventana de transferencias futuras. De acuerdo con las palabras del presidente del Toluca, Francisco Zuinaga, visores de distintos clubes de Europa han seguido las recientes actuaciones de Marcel Ruiz, quien es uno de los hombres de confianza de Ignacio Ambriz. Además, recientemente ha salido llamado por Jaime Lozano por defender los colores de la selección mexicana. De acuerdo con la plataforma Transfer Market, Marcel Ruiz tiene un valor de 5 millones de euros y con relación a lo publicado por el mismo sitio, se desconoce la extensión de su contrato con Toluca, anteriormente de su paso de Cholos a la capital del Estado de México. Su transferencia fue de 3.7 millones de euros. Por otro lado, venta de Maxi Araujo beneficiaría al Puebla. ¿Cuánto le tocaría? Maximiliano Araujo, extremo izquierdo de los Diablos Rojos del Toluca, está siendo seguido de cerca por varios equipos de la Serie A de Italia, Liguan de Francia y Liga Noz de Portugal. Es un movimiento que no solo beneficiaría al Chorizo Power, sino que también a la franja del Puebla. Según información del Fantasma Suárez, los Diablos Rojos del Toluca tienen el 80% de la carta de Maxi Araujo, luego de pagar 5 millones de dólares por el Uruguayo, y el Puebla se quedó con el 20% para una posible venta a futuro. Sin embargo, existe una cláusula que indica que este 20% tiene un máximo de 7 millones de dólares, por lo que si el Toluca llega a vender a Araujo en más de 7, a la franja le siguen tocando la misma cantidad, sin importar que tanto se eleve el precio. 20% de la venta futura en un máximo de 7 millones de dólares, si a Maxi Araujo Toluca lo vende en 7, le darán el 20%, si lo vende en 10, le darán el 20% de esos 7, si lo vende en 20 millones de dólares, le darán el 20% de ese 7, es decir, 1.800.000 dólares de la venta de Maxi serían para el Puebla. Así lo vendan en 7 millones, en 15 o en 20. Además de esto, el Fantasma Suárez aclaró que el único será el Puebla y no agencias de representantes como se llegó a hablar en algún momento, pues únicamente la franja y el Toluca cuentan con porcentaje de la carta. Ya por último, avanza la preparación de los Diablos Rojos, rumbo al enfrentamiento con el Atlético de San Luis, avanza por buen camino, y es que el objetivo del equipo es lograr hacer pesar su condición de local ante uno de los cuadros que ha logrado colarse en los primeros puestos de la clasificación general en la apertura 2023 de la Liga MX. El duelo de la jornada 14 será un reto importante para Toluca FC, que tiene la obligación de hacer pesar la condición de local. De momento, luego de que todo el plantel completó una carga significativa de fútbol para la práctica de este martes en las instalaciones de Metepec, todo el plantel se enfocó en trabajo regenerativo. En la práctica, que arrancó a las 10 horas, se bajó la carga para que mañana se dé la preparación del partido, trabajando conceptos como la posesión de la pelota, que caracteriza al conjunto dirigido por Ignacio Ambriz. La preparación de los rojos continuará este miércoles, de nuevo en las instalaciones de Metepec, con práctica programada a iniciar en punto de las 10 horas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.